El Premio Nobel de Química 2017 fue concedido a los científicos Jacques Dubochet de Suiza, al alemán Joaquin Frank y al británico Richard Henderson por el desarrollo de la microscopía crioelectrónica que simplifica y mejora la obtención de imágenes biomoleculares. La Real Academia de Ciencias de Suecia precisó que los galardonados han desarrollado la microscopía electrónica, una técnica que permite observar en alta resolución biomoléculas un método que ha llevado a la bioquímica a una nueva era. Gracias a sus hallazgos, los científicos pueden ahora producir estructuras tridimensionales de biomoléculas, lo que significa que se pueden fotografiar con alta resolución, explicó el jurado. Durante mucho tiempo se creyó que los microscopios electrónicos solo eran adecuados para la obtención de imágenes de materia muerta porque su potente haz de electrones destruye el material biológico. Notimex.